¿Puedo hacer esto? Yo... tengo que... tengo que... Debes estar muy emocionada por tener ese título. No entres ahí, ¡por favor! ¿Dónde están los caídos? Tal vez ya lo hayan hecho. Nos preguntábamos si tú y Papá Eros podrían llevarnos de vuelta a la montaña mañana. Nosotros solo necesitamos un poco más de tiempo. No quiero volver a ser feliz otra vez. No quiero perder a alguien. Ya solo... Solo quiero que todo vuelva a ser como era antes. ¡Ahí estás, joven príncipe! Me preguntaba cuándo aparecería. ¡Eso no es justo! ¡Tú empezaste primero! ¡Uy! ¡Miren esto, chicos! ¡Hay algo aquí! ¿Se deslizaron y cayeron en otra dimensión? Tengo un... muy mal presentimiento. Por favor, por favor, vuelven donde es seguro. ¿Qué hay de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¡Esos humanos no son su familia! ¡Somos su familia! ¡Me estás llamando inútil como todos los demás! Ahora, tenemos que crear un plan para sacar a Frizz de aquí. Quizás lo único que necesitas es un poco más de tiempo para reflexionar en todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Grande! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.